Música Queridos amigos de Aleph TV y pues regresamos, hoy como les había comentado tenemos un programa muy muy especial estuvimos con las chicas hablando sobre la prevención del cáncer de seno y ahora me encuentro con el doctor Andoni Jauregui Crespo a mi derecha y con el doctor Joel Sebastián Castañón, bienvenidos a Aleph TV, muchas gracias por estar aquí en México Muchas gracias por la acogida tan agradable Ah, porque bueno, viene visitándonos desde España, ¿verdad? Sí, sí ¿Cómo se ha sentido de estar aquí? Muy bien, muy bien, he tenido una acogida muy agradable, la gente es espléndida y bueno, llevo unos días disfrutando del país y próximamente disfrutando de un curso con alumnos, donde espero pasármelo francamente bien Perfecto, que ese fue el punto, ¿verdad? Esa es la razón por la cual hemos invitado al doctor Jauregui Perfecto, y bueno, traen un tema muy muy interesante, sobre todo lo que es la osteopatía y cómo se va dirigiendo a las cuestiones del deporte, como nosotros somos deportistas de alto rendimiento todas las personas que bailamos como profesionales, pues vean nada más estas alternativas tan excelentes que traen para nosotros ¿Quién podría decirnos qué es la osteopatía? Bueno, complicado, es la pregunta más difícil que se nos puede hacer La osteopatía es una ciencia sanitaria donde evidentemente ocupamos un campo de trabajo que la medicina, vamos a decir convencional, no se ocupa, como son los trastornos un poco funcionales Digamos que la medicina más convencional se ocupa de esa parte de las lesiones deportivas o de las enfermedades o de la patología, mientras que nosotros nos ocupamos más de todos los trastornos funcionales que acompaña o anteceden un poco a esos problemas que ocurren, esas lesiones, esas enfermedades Por eso la osteopatía tiene una metodología muy precisa para hacer una evaluación de esos problemas funcionales y una metodología también precisa en el enfoque del tratamiento Digamos que da una alternativa a la sociedad interesante en cuanto a la terapia y al enfoque de la salud O sea que es una alternativa excelente Una alternativa excelente porque te voy a mencionar algunas de las ventajas Es verdaderamente, así voy a usar esta palabra porque así lo considero La osteopatía es una bendición para cada paciente ¿Cuál es lo primero que puedo decirte? Bueno, quizás el miedo principal de todos los pacientes ¿Y me va a doler? No, bueno, entonces la osteopatía es un procedimiento Primero, sin dolor Dos, son procedimientos totalmente inocuos No hay problemas en alguna consecuencia, alguna lesión, alguna cosa que pueda lastimarlos Tercero, obviamente lo que buscamos es ser lo menos invasivos o de hecho no invasivos Por lo tanto, un paciente que se está tratando con un osteópata Muy difícilmente puede llegar a la cirugía Aunque de repente, por supuesto, hay casos que lo ameritan Por último, nos ahorra tiempo Nos ahorra dinero Y cuando tú haces la suma de eso Bueno, el aventaje es enorme Para la sociedad en general En qué edades cualquier paciente En cualquier edad puede ser tratada con osteopatía O sea, ¿hacia dónde van dirigidos? ¿Qué es lo que pueden sanar con la osteopatía? Hace un momento el doctor Jauregui decía muy atinadamente Las funciones Entonces, ponemos el caso muy sencillo de una diabetes El caso de la diabetes como tal, se lo vamos a encargar al médico Que es el encargado de solucionar esa parte Pero hay consecuencias de la diabetes Esas son las partes donde la osteopatía puede ayudar en cuanto a función La osteopatía tiene un concepto global del ser humano Y yo creo que eso es una aportación muy interesante Desde el concepto holístico, pero también desde el concepto global Ver cómo todas las estructuras corporales tienen una interrelacción Incluso con tus emociones, con tu forma de ser, con tu forma de vivir También tiene una interrelación Y que esa forma de vivir, esa forma de estar en la naturaleza Te da una serie de problemas a la hora de funcionar Pero la osteopatía tiene ese concepto de intentar integrar Todas esas alteraciones que pueden ocurrir en tu cuerpo En tu estructura, en tu forma de ser Y intentar darle una salida y darle una corrección a esas funciones Por eso la osteopatía es muy integral y tratamos con nuestras manos Bueno, fundamentalmente con el pensamiento y la evaluación de nuestro cerebro Evidentemente, pero con la herramienta que son nuestras manos Intentamos tener técnicas aplicadas a las vísceras Aplicadas al sistema nervioso Aplicadas a nuestra cabeza No solo es una medicina que va enfocada al sistema musculoesquelético Al aparato locomotor, como es conocido en muchas partes del mundo Sino que es un enfoque mucho más integral sobre la persona Wow, y esto es muy interesante Porque como mencionabas Unas personas nada más nos dirigimos a la parte del esqueleto Pero aquí ya se están haciendo más cosas Ya están abarcando más De hecho, la parte que a mí personalmente me ha enamorado de la osteopatía Es que, digamos, yo soy médico, médico general Y además estudié osteopatía Cuando abordamos al ser humano como médico Lo que tú ves es un cadáver Y estudias el cadáver Y entonces aprendes sobre el cadáver Pero es completamente diferente estudiar sobre un organismo vivo Y sentirlo y palparlo Donde ya tenemos la dimensión de cuerpo, mente Y por qué no decirlo, alma también O sea que ahí ya están conjuntando más cosas, ¿no? Integral Wow Y entonces el curso que ustedes vienen Que vienen y para que vienen y partir Habla directamente de la osteopatía Sí, sí Pero fundamentalmente vamos a dar el enfoque Va a ser dedicado a las lesiones deportivas Pero dando los dos enfoques Es decir, lo que vamos a intentar explicar a los alumnos Que tenemos médicos, fisioterapistas, licenciados en enfermería Va a ser fundamentalmente que entiendan Qué enfoque da la medicina convencional Y qué enfoque da la osteopatía De hecho, vengo acompañado de una osteópata Que va a dar esa visión un poco más osteopática Yo voy a dar un poco la visión más ortopédica Aunque yo también soy osteópata Para que vean esa diferencia, ese diferente enfoque Ante una lesión que puede tener un deportista Bueno, hay algo que mencionaron en un principio Todos los beneficios en cuanto a la osteopatía Un punto muy importante en la cuestión económica ¿No? El dinero No se... no va a salir tan caro, digamos Como un tratamiento Ese es un factor importantísimo Porque realmente la consulta del osteópata va a ser cara Y lo voy a decir muy claramente Respecto a lo que cobre ese osteópata Pero en sí, el acto médico es absolutamente con pensamiento Y con mis manos Esto implica que voy a tener una inversión mínima o máxima Según lo entiendas Pero al paciente es verdaderamente muy bajos los costos Cuando se suma Si tuve que necesitar medicamentos, diagnósticos, estudios, médicos Que al final del tiempo hubo problema para llegar a la solución del caso Porque nos pasa con mucha frecuencia Que el paciente tiene molestias que no salen en los estudios Reflejadas y que no hay una explicación O que en muchas ocasiones el médico no puede dar una respuesta a ese dolor Por el cual se aqueja desde hace tiempo Y es donde la osteopatía tiene una solución Y por último, y esto sí quiero ya así francamente presumir Sí, claro Porque el doctor no lo va a decir El doctor Jauregui Él tiene ya muchos años en experiencia de la técnica Siriex Él tuvo, yo llamaría así, el privilegio de estudiar con una alumna del doctor Siriex Que es un médico muy reconocido en Inglaterra Que dejó la medicina ortopédica no quirúrgica Que dejó una herencia médica ortopédica muy grande Y que desafortunadamente se desconoce principalmente en América, en Latinoamérica Y que, pero que últimamente desde hace ya tiempo el doctor Jauregui ha sido pionero de esta técnica en España ¡Guau! Vean nada más, qué interesante Hablando de la economía, te quiero contar que en Europa los grandes impulsores para la regularización y oficialización de la osteopatía son los pacientes Los pacientes, las organizaciones de consumidores y los seguros Los seguros, porque han visto que los osteópatas ahorramos mucho dinero en bajas laborales Lo que se ahorra un seguro en un día de baja laboral de un trabajador es mucho Y también en el beneficio y en el contento que tiene el paciente cuando es tratado por un osteópata Es decir, que el gran impulso que tiene la osteopatía en Europa en los últimos años Principalmente en este año 2015 es debido al impulso de los propios pacientes ¡Guau! O sea que esto ya viene trayendo mucha popularidad desde hace aproximadamente cuántos años Ya tiene desde inicios del siglo pasado que en Europa tiene una tendencia ascendente Y de hecho ya está completamente reconocido prácticamente en toda la comunidad económica europea La consulta de un osteópata en Europa la paga el seguro Y entonces, digamos que eso está prácticamente establecido en Europa Y estamos tratando de que esos beneficios que acabas de escuchar, Isis Que acaban de escuchar nuestro amable auditorio Venga para México Eso es lo que estamos buscando ¡Guau! ¿Y de quién fue la idea de traer? Pues bueno, sí Sí, pero una idea Que todavía no sé cómo me ha convencido Es que déjame platicarte que no es solamente como una idea Sino es una necesidad de educación Y una necesidad que es al final a lo que nos debemos los médicos, nuestros pacientes Están haciendo una pregunta en el chat Dice, ¿la osteopatía se puede apoyar en otras técnicas? Por ejemplo, la acupuntura, etcétera Por supuesto, y yo creo que cada vez hay más simbiosis entre diferentes concepciones La osteopatía se ha desarrollado mucho, además, a nivel del concepto energético de la acupuntura Y de hecho nos hemos aprovechado de muchos conceptos energéticos de la acupuntura Y hay muchas similitudes en muchas técnicas como pueden ser puntos Jones, etcétera Con los puntos Ashi, que son los puntos de Jumo, de la acupuntura Hay muchas similitudes Es decir, al final lo que estudiamos es al paciente de forma integral Desde nuestro punto de vista, con un concepto más occidental Le damos una serie de explicaciones a lo que encontramos en el paciente Que son determinados puntos tensos, determinados problemas que puede tener ese paciente Desde el punto de vista oriental, ven a ese paciente y lo enfocan de otra forma Pero al final llegamos al mismo resultado Yo hace años hice un trabajo de investigación con acupuntores en Madrid Que fue muy interesante En el cual utilizamos un río Draco Que era ver un poco la energía que había en los diferentes puntos de los pulsos chinos Analizaban ellos a un paciente, recibían su energía, hacían una gráfica energética Los acupuntores, yo veía a ese paciente, yo no estaba allí presente En otra sala me pasaban al paciente, yo lo evaluaba, lo trataba Y le volvían a mirar la energía en los puntos Y cambiaba totalmente y se nivelaba Y entonces fue un trabajo muy interesante con los acupuntores ahí en Madrid La verdad que fue muy satisfactorio para mí Ver como la osteopatía efectivamente tenía una influencia importante En esa energía que hablan los acupuntores Luego sí, estupendo Bueno y es que esto ya ha dado un giro totalmente en cuanto a la medicina Porque efectivamente están viendo que hay resultados, que hay mejorías Por eso es el caso que yo me imagino que usted trae al doctor Sí, porque tenemos en México la necesidad de ir más lejos Sobre todo por el bien del paciente Exactamente Pues bueno, con esto nos vamos a quedar Vamos a nuestro corte Pero no se vayan porque seguimos platicando con estas grandes personalidades Y regresamos en Aletv ¡Gracias! 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 ¡Gracias!